Pero ahora vámonos a las cosas de la vida real y de cómo programas del gobierno pueden hacer la gran diferencia. Paco, adelante. Justamente, Pita, programas de gobierno que hace 20 años han hecho una gran labor a muchos sectores vulnerables, a muchas familias vulnerables, como por ejemplo Solidaridad. ¿Te acuerdas de este programa? O Oportunidades y también Progresa, bueno, pues por más de 20 años han ayudado muchísimas familias, han llegado a lugares que más lo necesitan. Y por eso hoy está con nosotros, justamente del Seguro Popular, este maravilloso programa que se llama Prospera. Y para hablarnos más de él está con nosotros Daniel Aceves Villagran, director general del programa Prospera y pues obviamente más enfocado en el sector de la salud. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, con mucho gusto saludarte y fundamentalmente conmemorando estos primeros 20 años en donde México, Brasil y Bangladesh iniciaron estos programas de transferencias monetarias condicionadas. Esto inició con 300 mil familias, hoy en día son 6.1 millones de familias, más de 26 millones de mexicanos los que están inscritos a Prospera, programa de inclusión social, que tiene como propósito interrumpir el ciclo intergeneracional de la pobreza. Aquí es importante señalar que Prospera se constituye hoy en día con 7 secretarías de Estado incorporando el sector salud a través del Seguro Popular y fundamentalmente para incentivar capacidades en alimentación, educación, salud y vinculación de carácter social. Muchos han sido los intereses políticos, sociales y culturales por erradicar, muchos movimientos altruistas por erradicar la pobreza, pero hoy por hoy en el 2017, ¿cuál es la realidad de la pobreza en México? Hay que recordar que no existe una medición multinacional sobre la pobreza. En México se cambió la Ley General de Desarrollo Social en el año 2004 y se mide de manera multidimensional, es decir, la carencia por acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, a la seguridad social, a la vivienda, a la calidad de los espacios de la vivienda y a la cohesión social. Y en estos sentidos el CONEVAL, el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política Social, es un organismo público autónomo encargado en medir la pobreza y hace escasas 24 horas encontramos la información que nos acaban de otorgar de esta última medición 2014-2016, en donde hay un decremento de la pobreza en los últimos dos años, moderada y extrema. Yo creo que el ángulo más importante para nosotros es que en la carencia del servicio de salud es donde hay una disminución más importante. Hay que recordar también que en el año 2000, 58 millones de mexicanos no tenían acceso a la salud. Yo de acuerdo al último reporte, solo 18 millones. Es decir, creo que no podemos estar satisfechos de ninguna manera, pero hay avances consistentes en una política social que incluya a los gobiernos a nivel estatal, municipal y el gobierno federal. Claro, sería utópico pensar y sería increíble pensar en países como Suiza, países como Alemania, donde la pobreza es casi, casi erradicada, donde el nivel de vida es de clase media, media alta, donde los accesos tanto de educación como de salud son extraordinariamente gratuitos, no hay desembolso. Pero aquí en México, el Seguro Popular ha trabajado muchísimo y justo es el resultado de lo que está haciendo todo este programa de Prospera. Exactamente, y sobre todo hay una voluntad del doctor José Narro y del doctor Gabriel Oshay por incorporar a esta población de Prospera al Seguro Popular. Hoy en día, de los 55 millones que son usuarios del Seguro Popular en México, 22 millones son de la comunidad Prospera. Este es un avance muy importante que se ha dado en los últimos 36 meses y que al fin y al cabo le otorga a esta población la más vulnerable, no sólo la prevención a través del componente de salud de Prospera, sino también la atención de más de 1.600 enfermedades, 287 intervenciones, 660 claves de medicamentos, un fondo de protección contra gastos catastróficos, pero sobre todo a los niños menores de 59 meses, el Seguro Médico Siglo XXI. Esto, por supuesto, se tiene que ver reflejado y así ya lo demandan los estudios, porque tenemos una cultura de evaluación que se está mejorando no sólo la calidad de vida, sino la esperanza de vida de esta población. Sobre todo, Paco, hay que recordar, se acaba de hacer un estudio entre 1950 y el año 2015. Y la esperanza de vida en 1950 de los mexicanos era de 47 años. Hoy en día es de más de 76. Si eso habla de los resultados positivos que están teniendo todos los planes de servicios de salud y de servicios hacia toda esta comunidad vulnerable, ¿no? Exactamente, y sobre todo también los cambios epidemiológicos. Antes los mexicanos nos maureamos por infecciones. Hoy en día la problemática más importante es una enfermedad no transmisible, fundamentalmente generada por la obesidad y el sobrepeso, la diabetes. Al año están muriendo casi 300 mil mexicanos por diabetes. Entonces, en los últimos 15 años murió un millón de mexicanos. Son los que murieron durante la Revolución Mexicana. Es decir, tenemos problemas de países de primer mundo y tenemos, por supuesto, que hacer énfasis en la prevención y la cultura de autocuidado. ¿Cómo se encuentra México en cuestiones de educación, de salud? Actualmente, comparándonos con países de Latinoamérica, somos líderes en los programas. Entonces, hace escasas horas presentamos un libro que define los programas de transferencias condicionadas. Exactamente, este libro. Exactamente, Paco. Y sobre todo, lo que busca este texto es hacer un comparativo y poner en relieve tres cosas. Que no son programas asistencialistas, es ver a las familias como socios. Es decir, yo te transfiero una cantidad económica para que tú inviertas en capital humano. Bueno, fundamentalmente en las niñas, en los niños, en las mujeres gestantes y lactantes, y que cumplas con tus citas médicas y que lleves a los niños a la escuela. Educación básica, media básica y superior. Esa es la contraparte que tienen que cumplir las familias. Cuando las familias no cumplen, se les da de baja. Es decir, hay un apoyo, pero tiene que haber una corresponsabilidad. En segundo lugar, y muy importante, la pobreza se combate en términos fundamentalmente económicos. Estos programas, por supuesto, contienen la pobreza, pero difícilmente se interrumpe el ciclo intergeneracional si no hay un crecimiento del producto interno bruto, si no hay generación de empleos de calidad, y si no hay una disciplina presupuestal y sobre todo financiera. Cuando hablamos del programa Prospera, hemos estado hablando sobre toda la infraestructura que hay atrás, el respaldo, y sobre todas las miras hacia el futuro, y hacia el presente, más bien, hacia esta comunidad vulnerable, que es justamente la gente con pobreza. Pero, ¿cómo está trabajando de la mano con cada uno de ellos? ¿Cómo los está sacando adelante? Fundamentalmente, ubicando que la formación de capital humano se tiene que dar desde los hogares. El 97% de los titulares de Prospera son mujeres, y a la mujer se le empodera otorgándole los recursos económicos, que van más o menos del orden entre los 1,800 a los 2,945 pesos como máximo, de manera mensual, en las familias de Prospera. Esos recursos se les otorgan a través de una tarjeta, a través de mesas de atención, y la corresponsabilidad es de que vayan a las citas de salud, vayan a los talleres de cultura de autocuidado, lleven a los niños a vacunar, y que las niñas, sobre todo en edad escolar, no vayan a desertar de la escuela. Buscamos que sea un factor protector, buscamos disminuir los embarazos no planeados en adolescentes. Es decir, es un esquema cultural en donde hay una población indígena bastante importante en este programa, y en el cual participan siete secretarías de Estado. No solo es el sector salud, que por supuesto asume la responsabilidad que le corresponde, pero es la Secretaría de Desarrollo Social, de Educación, de Economía, de Trabajo, de Agricultura, y sobre todo, bajo una coordinación nacional, se tienden puentes programáticos para que esta familia pueda acceder a interrumpir el ciclo intergeneracional de la pobreza. ¿Quiénes tienen acceso a este programa? Las familias que son ubicadas a través de un estudio previo por parte de Cedesol, de Conapo y de Inaji, que están en el quinto decil económico, es decir, que tienen un ingreso menor. Y bueno, hemos conocido la encuesta de la ENIC hace 48 horas también, en donde alrededor de 13 millones de personas en nuestro país viven solo con 25 pesos diarios. Son esas familias. Muchísimas gracias Daniel Aceves Villagrán, director general del programa Prospera, que justamente pertenece al grupo, bueno, como parte del Seguro Popular. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias por todo lo que están haciendo por la pobreza mexicana. Vámonos con una pequeña pausa y continuamos con nuestro espacio con sentido.